Serrat y Sabina Dos pájaros que regresan. Después de una larga espera, los españoles confirmaron su presentación en Argentina para el segundo semestre del año, según informa la pavada del diario Crónica. Más chimentos, en la nota. Confirmado el regreso de Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, juntos a la Argentina. El regreso de Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina Producidos por Bluteam llegarán en el segundo semestre del año, no lo hacían juntos desde 2012. . En principio, el reencuentro de los dos cantautores se dará en Buenos Aires, y están viendo si será en el gran Rex o el Opera, y las fechas. . Todo dependerá de la venta de localidades, en un momento complicado de la economía local. Siempre es bueno verlos. . Vida ajustada de horarios la de Benjamín Vicuña, quien sigue grabando Argentina, Tierra de Amor y Venganza, por suerte cerca de la casa que tienen con la China Suárez, pero muchas horas. . . El actor, además, es uno de los protagonistas de Terapia Amorosa junto a Violeta Urtiz Berea y Fernán Mirás, en El Picadero. Dado que es probable que extiendan su contrato en . . . Polka, la gira que tienen programada desde el 13 de junio será los viernes, sábados y domingos. . . . En esa misma situación está Fernán Mirás, de manera que fue consensuada. Ya tienen programado Chile, Paraguay y Uruguay, pero arrancarán en el gran Buenos Aires. . Tal y como anticipamos, Roberto Moldavski termina el lunes 4 de marzo en el Roxy de Mar del Plata, y luego viaja a España a cumplir con sus funciones en el Teatro Maravillas. . 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 Para elegir al protagonista de El curioso incidente del perro a medianoche, quedó elegido el joven actor Iñaki Aldao. . Así va completando el elenco en el que está Melania Lenoir, que ha hecho varias comedias musicales con Calabrese en el Maipo. . . Entre ellas, Streck, El musical y Sueño de una noche de verano. La fecha de estreno es el 13 de abril en el Maipo, Sala Grande. . . Ya están ensayando de lunes a viernes Flor Peña y Maika Migorena, en una sala de Palermo, la comedia musical Cabaret, dirigidos por Claudio Tolcachir, que irá al Teatro Liceo. . En el elenco están Graciela Pal, Juan Guilera, Flor Viterbo, Rodrigo Pedreira, y Cintia Manzi, con escenografía de Alberto Negrin y vestuario de Renatas Chusaym. La idea del productor Gustavo Yankelevich es estrenar en los primeros días de abril. . Habrá que ver si Flor podrá hacer las dos cosas, estar en el jurado del bailando y cumplir el papel principal e histórico de este clásico. . . Se sigue grabando en Mataderos el Tigre Verón, con Julio Chávez y Andrea Pietra, como la pareja un tanto malévola, del capo del Sindicato de la Carne. . . Se supone que ocupará el espacio de los unitarios del miércoles en el 13, pero aún les falta grabar muchos capítulos, lo que significa que saldrá al aire después del mes de abril. . Por este trabajo Chávez no hará teatro este año, y dejó para 2020 la puesta de una obra de su autoría. . . El actor-director mediático José María Muscari, quien está escribiendo una obra para el multiteatro con cuatro parejas, cuatro actrices, cuatro actores, se suma al programa de Reinaldo 7 Case en Radio con Voz, FM 89.9. . 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